Hola, buen día. Soy Aldo Reséndiz, soy tallerista del Taller de Teatro para Jóvenes del Instituto Potesino de Bellas Artes. Hoy les voy a compartir una dinámica, un juego que podemos hacer en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos. Siempre que llegue a un grupo nuevo, lo primero que les digo es que lo que tenemos que hacer es divertirnos. Vamos a jugar, vamos a explorar, vamos a curiosear, vamos a sorprendernos, como cuando éramos niños. Entonces, vamos a hacer una pequeñita improvisación. Siempre que yo pienso en una improvisación, en una escena, pienso en personajes, quiénes son, lugar, dónde están y qué están haciendo, qué es nuestra situación. Entonces, somos ocho en la reunión. Hacemos cuatro equipos de dos, por ejemplo, nos repartimos. Y escribimos, por ejemplo, cada quien ocho espacios, ocho personajes y ocho situaciones. Va, ocho personajes. Pensemos en personajes, lo podemos definir por profesión, no es un bombero que un astronauta, lo podemos definir por monstruo, vampiro, lo que ustedes quieran. Aquí estamos en campo libre, por ejemplo, escribimos personajes. Yo puse un vampiro, puse un extraterrestre, puse un monstruo y puse, por acá está, un bombero. Bien, va, ahora espacios. Aquí hay que tener, bueno, ojo, esto va a ser más divertido si jugamos con espacios no convencionales, con espacios casi imposibles de estar. Entonces, yo ahorita que estoy aquí en la casa, pensé en espacios dentro de mi casa. Por ejemplo, escribí en el horno de microondas, escribí en la, espérame, en el arenero del gato, escribí abajo de la cama y en el congelador. Son mis espacios, no convencionales que extraño raros. Ahora, situaciones. ¿Qué están haciendo estos personajes? Este está en huelga. Este está, están componiendo una canción. Otros están en clase de aerobics, planeando conquistar el mundo. ¿Va? Entonces, armamos nuestros tres botecitos, y aquí los tengo. Personaje, lugar, situación, ¿va? Y ahora aquí la magia es, revolvemos, revolvemos, revolvemos. Le toca, bueno, en nuestro equipo, nos tocaría en parejas. Entonces, personajes, solo sacamos un personaje. Somos, somos monstruos, ¿va? Estamos en, en el arenero del gato. ¿Qué estamos haciendo? Componiendo una canción. Entonces, tres, dos, uno, ¡va! Y montamos la pequeña escena. Monstruos, el arenero del gato. Componiendo una canción. Aquí es bien importante dar juego. No existe el error, no nos vamos a equivocar. Divirtámonos. Y jugamos. Y, pues, bueno, muchísimas gracias. Espero, pues, lo podamos hacer, podamos seguir ayudando y contribuyendo con ustedes. Y también pronto podamos estar en el escenario, en el aula, o también, simplemente, en la calle. Muchísimas gracias. Hagan las actividades, jueguen, 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 jueguen. Exploren con los niños y también, pues, con su niño, su niña interior. Gracias y buen día. Gracias. 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 Gracias.